Oración a la Sangre de Cristo para sellar y proteger. Oh preciosísima Sangre de Cristo nuestro Señor, derramada por amor en el Calvario, te invoco hoy como fortaleza y escudo protector. Sangre santa de mi Salvador, sella mi cuerpo y mi alma con tu poder divino. Contra todo mal y peligro, que nada perturbe la paz que solo tú nos puedes dar. Sangre redentora de Jesús, inunda mi ser con tu gracia y bendición. Rodea mi vida con tus ángeles guardianes, para que sigas siempre el camino del bien. Amén.